RCC Noticias de Última Hora de la caída de Boquerón que significó también para las tropas paraguayas la recuperación del territorio chaqueño en esa toma del fortín nuevamente nuestro ejército pudo justamente con ya convencido de que usando la estrategia del combate y con el en ese momento coronel Estigarrivia también empezó la hazaña y no paró hasta llegar a lo más alejado a recuperar totalmente el territorio que le había sido invadido por tropas bolivianas justamente nosotros no queremos que pase sin que podamos conmemorar y recordarnos de los héroes de esa hazaña de Boquerón la gobernación de hace dos meses estaba preparando a pesar de nuestra estrechez de recursos todos estamos pasando un poco mal todas las gobernaciones por los recortes que hemos sufrido desde la administración central y sobre todo también por la situación de sequía extrema estamos hemos direccionado los recursos justamente para ayudarle a la gente principalmente en provisión de agua en eso estamos ahora pero no queríamos que pase entonces hubieron algunos unos programas que queremos nosotros desde un principio habíamos puesto a consideración también de como nuestro invitado de honor es el presidente de la república don Mario Audo Benítez le habíamos también invitado a este evento él con mucho patriotismo también comprometió su presencia y después hubieron algunos acercamientos a través de su protocolo y ahí fue hubo un malentendido justamente el protocolo de la parte militar en comunicación con el protocolo de la presidencia había por lo menos un corte probablemente de teléfono cortado le llamaría yo ¿verdad? y una mala comunicación en donde ellos nos dijeron que el presidente de la república quería suspender el desfile estudiantil por suerte se aclaró eso ayer a la tarde hemos recibido la llamada de protocolo de presidencia en donde sí el presidente de la república nos dice que sí que se realice el desfile estudiantil y por eso estamos también desde ayer hemos sacado un comunicado para aclararle a la ciudadanía porque hubo un comunicado anterior en donde significábamos la suspensión posterior a eso después de las aclaraciones hicimos el comunicado en donde sí ya se va a realizar el desfile y esperamos la participación de todos los colegios que fueron invitados RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn